¡Ay, amigas y amigos de All in Sport! Breaking news, breaking news, breaking news. Novak Djokovic tiene un desgarro en los meñiscos y se ha dado de baja definitivamente de Rolán Garros veinte veinticuatro en este momento y con un ciner aún disputando su partido de cuartos de final. Ante Dimitrov, tenemos a Bemus por primera vez un número uno del mundo italiano. Yannick Siner es a partir de ahora con la baja de Novak Djokovic el nuevo número uno del mundo en el circuito de la ATP. Alarmas encendidas de forma tremenda es la narración de lo que veníamos viendo a lo largo del año. A mí una lesión, a mí una situación como estas, obviamente no me va a provocar ni las risas, ni las burlas, ni los comentarios totalmente fuera de lugar de los tóxicos. De ustedes que pensaban que yo hoy me iba a estar riendo de ustedes, pero no. Hoy ya no porque al final he entendido que ustedes no van a cambiar. Ustedes no van a entender la realidad que estamos viviendo. El cambio de era que ya inició desde Australia y que hoy con Novak Djokovic confirmándose fuera de Roland Garros es un hecho que llegamos a Wimbledon sin siquiera haber podido disputar una final. Es una noticia muy triste, alarmante, que se da en el peor momento del año. A días del inicio de la gira de Pasto, donde obviamente yo creo que él tenía más opciones de buscar un título de Gran Slam que en Arcilla, donde evidentemente no es su superficie. Y es aquí, señoras y señores, donde el no le show, lo castiga a él mismo. Si Djokovic ayer pierde el partido con Cerúndolo y no forza esas cuatro horas treinta y nueve minutos de juego, quizás el meñisco no se desgarra tanto. ¿No lo creen? Quizás si desde el partido anterior él dice basta o después de haberle ganado a Musetti dice basta y se cuida, pero no quiso creer que era inmortal. Y la realidad es que papá tiempo, se los voy a decir siempre, señoras y señores, el papá tiempo avanza para todos. Y es una pena, yo voy a volver a insistir a mi teoría, se las he dicho muchas veces. Estamos teniendo el caso de Rafael Nadal frente a nosotros, después del 2022 que tuvo Rafa, donde gana Australia, donde gana Roland Garros, donde tiene su inicio de año más ganador a los treinta y seis años, Djokovic también a la misma edad logra tener posiblemente el mejor año de su carrera tenística, quedándose a un set, a un partido, de haberse convertido en el único hombre en ganar en la era abierta, el Gran Slam calendario. Y no va a ser así porque la realidad es que el tiempo está avanzando cada vez de forma más veloz. Tenemos que entender claramente que hoy, Yannick Sinner con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz y toda la legión, que lo hemos dicho siempre, los Medvedev, los Tistipas, los de Miñahur, los Ruud, toda esta grandísima generación de grandes jugadores son ya los grandes protagonistas del tenis. Lo que podamos rescatar de Rafael Nadal y ahora de Novak Djokovic es ganancia. Ahora sí, todos esos tóxicos burlones que se burlaban y aprovechaban cada derrota de Nadal para decir, ya está acabado, ya está viejo. Van a empezar a comerse sus palabras. Es triste, es fuerte, yo lo dije desde Australia, no veo ganando nuevamente un gran slam a Novak Djokovic. Y no es porque yo tenga de favorito a Rafael Nadal, no tiene nada que ver. Mis análisis siempre son vistos desde el punto de vista apostador y periodístico. Y es evidente que tras esa derrota en semifinales de la Australia Open 2024, la nueva era llegó. Estamos en la era de Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Novak Djokovic, Rafael Nadal, se están despidiendo. Nos quedan muy, muy poquitos partidos de estas bestias. Disfrutémoslos. Dejémonos de burlar de uno o del otro. Hoy, Novak Djokovic prende alarmas. Wimbledon está en duda. Los Juegos Olímpicos también. Con ese nivel y ante el poderío que están mostrando una gran cantidad de tenistas. Perdón, pero yo creo que esto se ha puesto realmente complicado para Novak Djokovic. Si te gustan mis videos, si te gusta mi información, este fue un video que teníamos que hacer, que teníamos que sacar, porque es la noticia del año, posiblemente. El campeón de Roland Garros no va a más. Novak Djokovic se ha bajado y ahora sí. Rub avanza a semifinales. Espera al ganador de un partidazo entre Demiñahur y Esberev. Ahorita Sinner está prácticamente a punto de concluir la faena ante Dimitrov. Alcaraz podrá vencer a Tistipas. Tendremos semifinal entre el nuevo clásico del tenis mundial entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Esperemos que sí. Yo les dije que era sin duda alguna la final adelantada. Con lo que pasó hoy, desgraciadamente, lo confirmamos. El que gane el partido entre Sinner y Carlitos, para mí, será el campeón. Le ganará Carlitos a Tistipas. Hoy también lo vamos a estar platicando. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Recuerda, tu like, tu comentario, tu compartida. Me sirve muchísimo para poder seguir creciendo y que esta comunidad sea cada vez más grande. Gracias a ti, a tu apoyo y también a tu odio. No importa. Gracias de todo corazón por cada like, por cada comentario, por cada interacción. Te lo digo de buena onda. Nos vemos la próxima.